Demos un aplauso a Jesús Eucaristía. Hermanos, les invito a permanecer de pie y teniendo esta hermosísima imagen de la Virgen junto a nosotros, la saludamos pidiéndole que ella nos enseñe a amar, escuchar, obedecer, adorar a Jesús, especialmente en la Eucaristía. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Amigos, con alegría, vamos llegando al cierre de nuestro Congreso Eucarístico Diosesano. La diócesis del Espinal, como un solo corazón, se postra ante Cristo Eucaristía, celebra su amor, y le dice a Cristo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Esta es la tercera conferencia o ponencia que se me ha pedido, y de nuevo agradezco la confianza de Monseñor Fernando, nuestro Obispo. En la primera ponencia hablábamos sobre el hambre. Una frase clave de esa primera ponencia era Dios concede el regalo del hambre para luego darnos el regalo del alimento. Y también veíamos en esa primera ponencia que la estrategia del faraón se llama esclavos felices. Es decir, el faraón quería en Egipto, y el pecado quiere en nuestros días, que nos mantengamos saciados pero de mentiras. Una falsa saciedad. Y esa falsa saciedad hace que no tengamos hambre ni nostalgia de Dios. Por eso Dios muchas veces nos lleva al desierto, como hizo con el pueblo elegido. Y en el desierto, el hambre verdadera nos conduce al alimento de verdad. Ese fue un poco el pensamiento central en la primera ponencia. En la segunda ponencia hablábamos sobre el gran vuelco que Cristo da en la senda marcada por los profetas como Ezequiel. Según escuchábamos precisamente en la lectura breve del Audez del día de hoy, os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. En esa misma línea, Cristo quiere que la religión no sea solamente actos exteriores. No los elimina, sino que nos dice que todo tiene que empezar adentro. Nuestra conversión ha de ser conversión del corazón. recordemos que el profeta Isaías había advertido, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Cristo quiere entonces que nuestro culto a Dios, que nuestra relación con Dios no sea algo puramente externo como el que paga unos impuestos, sino que nuestra unión con Dios empiece en el corazón. Y para solucionar ese corazón, esa situación de nuestro corazón, muchas veces distraído o rebelde, Cristo quiere llegar profundamente a nosotros. Y ahí comentábamos esos dos regalos que ha tenido Dios Padre para con nosotros, para poder reinar en nuestro corazón. El primer regalo que es el que nos ocupa hermosamente en este Congreso es la Eucaristía. Cristo, a través de ese signo precioso que es la comunión eucarística, se da en verdad a nosotros en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y Él llega a nosotros para asumir su trono, para reinar verdaderamente en lo más profundo en nuestro ser. El otro don que nos da Dios Padre y que podemos meditar en otro momento es el don del Espíritu Santo que obra en nosotros y hace que se cumpla la palabra de San Pablo cuando dice en Romanos capítulo 8 Estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Esa fue entonces la segunda ponencia. La Eucaristía como reinado de Cristo en lo profundo de cada uno de nosotros, en lo profundo de nuestro ser. En esta tercera predicación vamos a ver las dimensiones de la Eucaristía enfatizando el aspecto comunitario, el aspecto eclesial. Porque hermanos, uno de los riesgos que puede ser incluso una deformidad de la piedad eucarística es que se vuelva algo puramente individual. Y resulta que en nuestra fe católica lo personal no se opone a lo comunitario. Hay una comparación que puede ser útil. En el mundo del capitalismo salvaje lo único que interesa es el individuo. Y en el mundo del comunismo despersonalizador lo único que interesa es el grupo. La Iglesia Católica sabiamente no se casa ni con el capitalismo salvaje individualista ni con el comunismo despersonalizador. Para la Iglesia Católica como lo muestra la doctrina social de la Iglesia la relevancia del individuo entendido como persona la relevancia de la persona no se opone al bien de la sociedad y el bien de la sociedad no anula no aplasta no prescinde de la dignidad de la grandeza de la persona. persona y comunidad son dos realidades que pertenecen a nuestra fe de tal manera que cada uno de nosotros está llamado a la vez a realizar su vocación como persona y a trabajar junto con los hermanos en el bien común. Esa es la enseñanza propia de nuestra Iglesia. Lo mismo hay que decir proporcionalmente de la Eucaristía no podemos convertir a la Eucaristía solamente en una especie de manifestación comunitaria que sería como quedarnos con el aspecto de banquete que tiene la Eucaristía y sí que lo tiene tampoco podemos reducir la Eucaristía únicamente a la piedad personal únicamente a la devoción de cada uno pero desconectado de los demás. Una auténtica vida eucarística es a la vez profundamente personal y profundamente e inseparablemente comunitaria. Ese es nuestro tema central en esta tercera ponencia. Para comprenderlo mejor mis hermanos recordemos que en la Eucaristía son inseparables dos aspectos que son la Eucaristía es sacrificio y la Eucaristía es banquete banquete y sacrificio no las podemos separar esas son las dos dimensiones como los dos pilares de una teología eucarística sana que nos ayude a vivir el sacramento repito como persona y como comunidad entonces entendamos como la Eucaristía en cuanto sacrificio remite a la Eucaristía como banquete y como la Eucaristía bien entendida como banquete al mismo tiempo se hace posible únicamente porque es sacrificio y sabe cual es el momento del año en que esto se muestra de un modo más claro para el pueblo católico se muestra de modo clarísimo en el triduo pascual observa como el triduo pascual tiene una unidad perfecta una unidad litúrgica y teológica perfecta el triduo pascual empieza en el cenáculo se prolonga en el calvario llega hasta el sepulcro y finalmente canta la gloria del resucitado que trasciende todo tiempo y todo espacio pero sobre todo destaquemos el cenáculo y el calvario el cenáculo el lugar de reunión de Cristo con sus apóstoles el lugar del banquete pascual porque fue voluntad de Dios que la pascua se celebrara con una comida y ese es el banquete que Cristo tiene con sus apóstoles y es en el contexto de ese banquete que nosotros recordamos como la última cena es en el contexto de ese banquete en el que Cristo instituye este sacramento es ahí en medio de la comida pascual en que Cristo asume toda la riqueza de la pascua judía y a la vez trasciende esa riqueza mejorando la víctima porque si la víctima en la pascua judía era un animalito de nuestros rebaños era un cordero de nuestros rebaños en la pascua cristiana en la divina eucaristía lo que compartimos a quien comemos no es un cordero nuestro sino que es el cordero de Dios por eso el sacerdote poco antes de ofrecernos la sagrada comunión muestra la hostia consagrada a todo el pueblo y le dice este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete de bodas del cordero entonces en el contexto del triduo pascual empezamos con esa dimensión de banquete pero ese mismo Cristo que se ha dado como alimento en esa cena fraterna como ninguna ese mismo Cristo luego emprende resueltamente el camino de su pasión y el mismo cordero que había sido dado de una manera incruenta en el banquete luego se va a ofrecer en el calvario derramando hasta la última gota de su sangre es inseparable el cenáculo el lugar del banquete del calvario el lugar del sacrificio y en el calvario Cristo nuestro Señor está ofreciéndose observemos hermanos que esto me parece bellísimo la congruencia que hay entre las palabras de la institución de la eucaristía en el cenáculo con lo que sucede después en el calvario he aquí las palabras que Cristo dice y que todos conocemos muy bien por la celebración de la santa misa dice Cristo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado cuerpo entregado cuerpo que será entregado por vosotros al final de la cena en la última bendición toma el calis y pronuncia las palabras que repetimos en cada eucaristía tomad y bebed todos de él porque este es el calis de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados entonces fíjate es un banquete un banquete fraterno fraterno como ninguno pero en medio de ese banquete las palabras de cristo ya nos hablan de sacrificio es el cuerpo entregado es la sangre derramada de modo que ya en el cenáculo ya en la institución misma de la eucaristía está el elemento sacrificial lo que estamos recibiendo es el cuerpo en sacrificio es la sangre en libación lo que estamos celebrando lo que estamos comiendo en ese banquete no es otra cosa sino la ofrenda perfectísima del amor del hijo de Dios que así se entrega para la gloria del padre y para nuestra salvación esto nos muestra que el banquete no puede transformarse en una fiesta trivial la alegría ha de estar presente en la celebración de la misa nadie lo duda porque si el evangelio es buena noticia no hay mayor noticia no hay mayor buena noticia que el amor que ha llegado hasta el extremo puesto que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos así que en la eucaristía tiene que haber alegría pero la alegría no puede volverse trivialidad ni puede volverse superficialidad sino que en todo nuestra alegría tiene su centro en el altar y toda nuestra alegría tiene su centro en el cordero si se pierde ese centro ya no estaríamos celebrando el amor más grande el amor de Cristo en el altar sino que estaríamos celebrándonos a nosotros mismos como si estuviéramos simplemente festejando lo grato que es estar reunidos nosotros y ciertamente es grato reunirnos pero la eucaristía no celebra en primer lugar que nosotros estamos reunidos y que nos queremos mucho y que estamos felices de estar juntos la eucaristía tampoco celebra en primer lugar los acontecimientos que tiene la vida humana como puede ser por ejemplo una inauguración o como puede ser por ejemplo el comienzo de un mandato público o como puede ser por ejemplo la graduación de unos estudiantes la eucaristía no es en primer lugar ofrenda de esos acontecimientos humanos sino que esos acontecimientos humanos son como el pan que llevamos al altar pero lo que nosotros le ofrecemos a Dios Padre no es pan lo que le ofrecemos no es vino sino que es pan transformado en cuerpo de Cristo el vino transformado en sangre de Cristo y es ese Cristo vivo es ese Cristo víctima y sacerdote el que nosotros ofrecemos por mano de los sacerdotes cuando el sacerdote dice por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos esas palabras están indicando cuál es nuestra verdadera ofrenda los acontecimientos de la vida que un grupo de muchachos se graduaron que se inaugura una función pública que hay un cumpleaños que estamos cumpliendo 50 años de casados una pareja todo eso está muy bien pero todo eso tan humano y tan nuestro lo ponemos sobre el altar junto con el pan y el vino para que transfigurado transformado en cuerpo y sangre de Cristo unido al sacrificio de Cristo hecho una sola ofrenda con Cristo sea alabanza de Dios Padre Todopoderoso ahí nos damos cuenta que la dimensión de banquete por las palabras mismas de la institución eucarística y por el testimonio de los evangelios las palabras del banquete nos llevan directamente al sacrificio y por eso como aspecto práctico litúrgico destaco que la alegría de nuestras celebraciones nunca pierda el centro en el altar y en el sacrificio de Cristo porque si llegara a suceder eso estaríamos desvirtuando el sacrificio del Señor y estaríamos rebajando la ofrenda ya no sería la ofrenda del Cordero Pascual del Cordero de Dios sino que sería simplemente la ofrenda de cosas creadas y no el Cristo vivo auténtico y verdadero Dios por otra parte el sacrificio también se convierte en banquete este aspecto es un poco más difícil de examinar pero vienen en nuestro auxilio las enseñanzas de los padres y doctores de la iglesia por ejemplo hay dos comparaciones de los padres de la iglesia o mejor una de los padres y otra de esta doctora de la iglesia Santa Catalina que me parece que nos ayudan a entender como la cruz es también banquete he aquí la explicación cuando se va a hacer pan es necesario tomar por ejemplo el trigo y ese trigo hay que molerlo y ese trigo molido amasado y horneado es el que nosotros comemos hablando del pan más común el pan natural de hecho ustedes saben que en la eucaristía se utiliza trigo se utiliza pan de trigo y está mandado por la iglesia que las hostias no deben tener ningún otro elemento que se yo mantequilla o cualquier otra cosa es solamente trigo y agua pero observa que ese pan antes de ser comestible para nosotros ha tenido que ser molido ha tenido que ser amasado ha tenido que ser remojado y ha tenido que ser horneado hay un santo de nuestra iglesia que hablaba de su propio sacrificio como trigo ese santo que murió en el año 107 es decir a comienzos del siglo segundo se llama San Ignacio de Antioquía San Ignacio fue obispo allá en Siria Antioquía de Siria y en tiempos de horrible persecución fue sacado violentamente de su sede episcopal y desde Siria que usted sabe donde queda fue llevado como en una procesión larguísima en una especie de peregrinación de humillación y de vergüenza hasta la ciudad de Roma es un recorrido muy extenso que indudablemente tomó semanas o probablemente meses en ese recorrido extenso lo que querían las autoridades romanas que eran paganas en ese momento era llevar a este obispo como ya he dicho en una especie de procesión de humillación pasando por muchos sitios como mostrándoles a los cristianos de todos esos lugares por donde llevaban al obispo mostrándoles en todos esos lugares miren como tratamos a su obispo miren como tratamos nosotros a lo que es más importante para ustedes porque si para ustedes el obispo es la cabeza miren lo que nos importa la cabeza miren lo que nos importa su obispo se trataba de humillarlo en ese larguísimo recorrido cargado de dolores y de humillaciones San Ignacio mostró cuanto reinaba Cristo en él y que espíritu le movía San Ignacio en ese recorrido esto lo digo entre paréntesis escribió cartas a comunidades cristianas por ejemplo a los fieles de una ciudad llamada Filadelfia escribió una carta a los magnesios a los efecios a los romanos escribió también una carta personal a un hermano suyo en el episcopado San Policarpo y a la comunidad de Esmirna donde era obispo Policarpo bueno esto de las cartas lo comento porque son documentos absolutamente preciosos ustedes los encuentran en internet y son el testimonio de un obispo santísimo este hombre pues fue llevado en esa procesión de humillación hasta llegar a la ciudad de Roma cuando ya faltaba poco para llegar a Roma él escribió una carta a los cristianos de Roma y lo que les dice es él ya sabía que estaba condenado iba a ser devorado por las fieras en el coliseo romano y lo que él les dice es oiga esta expresión que es totalmente eucarística yo soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por las fieras para llegar a ser pan de Dios ¿de dónde le viene esa inspiración al obispo Ignacio de Antioquía? le viene de haber celebrado la santa misa muchas veces efectivamente Cristo nuestro Señor sufrió el proceso del trigo y del pan es decir Cristo nuestro Señor fue molido amasado remojado y horneado esta metáfora antiquísima la toma santa Catalina y la complementa de este modo Cristo fue molido ¿dónde fue molido? en su pasión Cristo fue amasado y remojado ¿qué tipo de remojo recibió Cristo? usted recuerda que él dijo a Santiago y Juan son ustedes capaces de recibir el bautismo que yo voy a recibir se refería a Cristo a su pasión y ese bautismo que normalmente se celebra con agua es el que se quiere indicar cuando se dice que Cristo fue remojado es decir la abundancia del Espíritu Santo llegando a Cristo hace posible que él tenga una caridad sin límites por la cual aceptó ser maltratado de tantas formas hasta el punto que decía en profecía Isaías capítulo 53 estaba tan deforme que ya que ya no parecía humano Cristo fue amasado hasta perder la forma humana Cristo fue amasado destrozado tratado como una cosa incluso llega más el apóstol San Pablo cuando dice en una de sus cartas al que no conocía pecado Cristo al que no conocía pecado es decir a Cristo Dios Padre lo hizo pecado no lo hizo pecador ojo con eso no lo hizo pecador lo hizo pecado es decir fue maltratado no solo hasta perder su dignidad de persona no solo hasta ser amasado sino que fue incluso tratado como si fuera basura como si fuera desperdicio como si fuera pecado eso es lo que le sucedió a Cristo entonces Cristo fue molido a palos amasado en su pasión pero sostenido por la gracia del Espíritu y luego fue horneado y en donde fue Cristo horneado en la cruz y esta es la expresión que utiliza Santa Catalina no hubieran sido suficientes los clavos para sostenerle en la cruz si no le sostuviera primero el fuego de caridad con que buscaba la gloria del Padre y en el mismo amor nuestra salvación es decir que en la visión de Catalina y en la visión de otros santos la cruz es como un horno y ese horno fue el que preparó el pan el pan eucarístico y es muy importante hermanos que cada vez que nosotros comulguemos entendamos cuánto le costó a Cristo ser molido amasado remojado y horneado lo que le hacemos nosotros al trigo eso fue lo que pasó Cristo en su pasión eso fue lo que sufrió Cristo en su pasión y sólo entonces después de ser molido amasado remojado y horneado quedó listo el pan ese pan que tú y yo comulgamos en cada eucaristía ahí es donde tenemos el pan entonces fíjate cómo la dimensión de sacrificio a través de esta hermosa comparación con el horneado del pan la dimensión del sacrificio nos lleva al banquete lo cual nos indica también el grado de humildad de gratitud de pureza de piedad que hemos de tener siempre al comulgar esto es muy importante muy importante que nosotros entendamos cuánto le costó a ese trigo de Cristo llegar a ser la hostia que nosotros comulgamos le costó ser molido amasado remojado y horneado a la altísima temperatura de la caridad divina y por eso al recibir la eucaristía nosotros cada uno de nosotros debe tener las actitudes propias de quien sabe qué es lo que está recibiendo es decir humildad gratitud pureza adoración disponibilidad eso es lo propio de la persona que comulga y aquí voy a hacer una pequeña anotación litúrgica la segunda hermanos sabemos que en este país y en muchos otros tenemos autorización de nuestros obispos para recibir la sagrada comunión en la mano aquí hablo yo como persona no como representante de la iglesia a mí personalmente no me gusta esa manera de comulgar es un gusto mío pero miren que me baso en más de 32 años de sacerdocio que tengo muy pero muy poquitas veces pero poquísimas veces que a veces no sucede nunca en una misa he visto yo que una persona reciba la eucaristía en la mano y después de comulgar revise escrupulosamente su mano de modo que no queden partículas lo que ve en mis ojos muchas veces con tristeza y alguna vez hay que decirlo en público es que la gente que recibe la eucaristía en la mano la recibe la toma la lleva a su boca y baja su mano y que quedó ahí es verdad que en muchos lugares las hostias están muy bien hechas muy bien horneadas y usualmente no dejan partículas pero hay lugares donde eso sucede y aunque no se configura exactamente un sacrilegio porque falta la intención específica de ofender el sacramento es un tremendo descuido una podríamos decir un irrespeto inexplicable por eso si me reciben este consejo como hermano yo le sugiero recibir la sagrada comunión en la boca pero si alguien por cualquier motivo quiere recibirlo en la mano por favor revise escrupulosamente con detalle y con amor entendiendo cuánto le costó a Cristo porque él está tan presente en la más pequeña partícula como está presente en una hostia grande o en un copón lleno de hostias consagradas no quiere decir que hay pecado en la persona que comulga en la mano si lo hace adecuadamente y en esto quiero ser claro porque lamentablemente también en la iglesia hay algunos grupos extremistas que entonces dicen que por el solo hecho de comulgar en la mano ya eso es un sacrilegio y el sacerdote que permite eso debería ser destituido y ya entran como en una especie de histeria no comulgar en la mano no necesariamente implica ni sacrilegio ni cosa parecida pero si es conveniente sobre todo si hemos participado de un evento tan hermoso como este si es conveniente que entendamos la responsabilidad y el cuidado que hay que tener y si se me admite este consejo personal en la medida de lo posible comulguemos siempre en la boca ahora bien no es necesario hacer espectáculo de esto no es necesario hacer causas de visión esto circulan en internet algunos videos donde sucede que por ejemplo un sacerdote extralimitándose se niega a darle la comunión a una persona que se arrodilla y abre la boca hay videos que muestran eso y entonces hay personas que si no les dan la eucaristía en la boca prefieren no comulgar eso de nuevo es otro extremo aunque el derecho canónico es claro y la legislación de la iglesia es clara en el sentido de que los sacerdotes no deben imponer la manera de comulgar ni a unos ni a otros si acaso que espero que nunca suceda en esta diócesis amada si acaso te pasa alguna vez que el sacerdote por el motivo que sea te reclama que tienes que recibir la sagrada comunión en la mano por amor a Cristo no te quedes sin comulgar sé que no es tu preferencia sé que tienes razones pero no puedes imponer tus razones por encima de la legislación de la iglesia que de todas maneras autoriza ese modo conclusión como consejo personal sugiero a todos los que vayan a comulgar recibir la sagrada comunión en la boca a mis hermanos sacerdotes sugiero a mis hermanos sacerdotes sugiero estar siempre dispuestos a dar la sagrada comunión o en la boca o en la mano según la intención del comulgante sin imponer restricciones de conciencia ni a unos ni a otros y por último a quienes comulgan en la mano entendiendo cual fue el horno por el que pasó Cristo y cuanto vale que es infinito el valor de su sangre preciosa jamás jamás pasen a comulgar para luego simplemente sacudir su mano o descuidarla si van a comulgar de esa manera sigan entonces lo que manda la iglesia teniendo buen cuidado sobre cual es el alimento celestial que estamos tomando bueno amigos lo que tenemos hasta ahora en esta ponencia es la relación entre la eucaristía como sacrificio y la eucaristía como banquete pero de aquí surgen otras dimensiones eucarísticas con las que vamos a terminar esta reflexión y también mi aporte fraterno y sencillo en este congreso de esto que estamos diciendo surgen otras dimensiones por ejemplo la eucaristía es anticipación de la eternidad la eucaristía es un grito en favor de la auténtica justicia social y la eucaristía es impulso misionero misionero estas otras tres dimensiones que estoy mencionando la eucaristía como anticipación de la gloria del cielo la eucaristía como grito y denuncia en favor de la auténtica justicia social y la eucaristía como impulso misionero estas tres dimensiones se derivan de las dos anteriores efectivamente la eficacia infinita del sacrificio de Cristo tiene un propósito la eucaristía no es solo alimento para el camino es anticipación del banquete del reino de los cielos en el misal romano está mandado algunos hermanos sacerdotes lamentablemente prescinden de esas palabras que son específicas está mandado que al presentar la hostia consagrada poco antes de la comunión el sacerdote ha de decir este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y después decir estas palabras dichosos los invitados al banquete de bodas del cordero el banquete de bodas del cordero es una alusión a lo que nos cuenta el libro del apocalipsis al final del libro del apocalipsis encontramos al vidente Juan el vidente que escribe ese libro que dice las siguientes palabras yo vi a la Jerusalén del cielo la Jerusalén nueva yo vi la nueva Jerusalén la ciudad la ciudad santa que bajaba del cielo apaviada como una novia para su esposo dos cosas hay que destacar ahí primero cual es esa ciudad santa cual es esa Jerusalén es la iglesia iglesia de la que ya somos parte nosotros pero es la iglesia purificada sin arruga y sin mancha que es la novia de Cristo y que es la esposa de Cristo porque Cristo fue célibre en esta tierra pero Cristo no es un solterón eterno Cristo fue célibre en esta tierra porque estaba preparando sus bodas y las bodas de Cristo son con toda la iglesia entonces lo primero que hay que destacar es que en esa expresión del apocalipsis la ciudad santa la nueva Jerusalén es la iglesia esta iglesia de la que ya somos parte cada uno de nosotros esta iglesia mis hermanos que ha de amar a Cristo ya en esta tierra con un amor fiel delicado absoluto incondicional así como Él nos amó esas son las bodas del Cordero lo segundo que hay que destacar en ese pasaje del apocalipsis es que se dice o mejor dicho dice el vidente Juan yo vi a la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo esa expresión nos hace recordar un versículo de la carta de Santiago toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto es verdad que nosotros iglesia hemos nacido en esta tierra somos hijos de esta tierra pero a la vez la iglesia nace del cielo y esto es muy hermoso como nosotros que hemos nacido en esta tierra cada uno de su propia mamá nosotros somos nacidos del cielo según aquella expresión de Juan capítulo primero estos son los que han creído estos no han nacido de deseo de varón no han nacido de concupiscencia de carne sino que han nacido de Dios eso está en el capítulo primero de Juan en perfecta consonancia con ese versículo encontramos en el apocalipsis que la iglesia entera ha nacido del cielo porque ha nacido de Dios o por decirlo con otras palabras los que una vez nacimos de la tierra hemos renacido de la gracia de Dios que es celestial nosotros somos aquellos que hemos nacido de nuevo del agua y del espíritu eso es lo que nos da el bautismo eso es lo que nos da la gracia del espíritu obrando en nosotros entonces en la eucaristía el sacerdote debe decir estas palabras perdonen hermanos sacerdotes que insista debe debe decir estas palabras dichosos los invitados al banquete de bodas del cordero es decir que comungamos en esta tierra pero esa sagrada comunión es como un tiquete para el cielo y me gusta la expresión tiquete aunque es tan material y como tan infantil porque tú piensa lo que sucede cuando una persona por ejemplo va a viajar en avión y cuando ya pasa por los requisitos de la aerolínea y todo ya tiene un papelito o a veces en el celular tiene un código QR ya tiene un papelito que se llama el pasabordo todavía no ha viajado pero ya tiene el pasabordo la eucaristía ya es tu pasabordo la eucaristía ya es el comienzo del cielo la eucaristía ya es garantía de que hay puesto para ti en la gloria del cielo cuando yo pienso en un lugar tan amplio como este coliseo que nos recibe pues es tan bonito decir que llegamos y hay un puesto para cada uno de nosotros pues tú imagínate que la eucaristía es como la garantía de que hay puesto para ti en la Jerusalén celeste y por eso amigos y hermanos sacerdotes no omitamos por favor no omitamos esas palabras bienaventurados los invitados felices los invitados al banquete de bodas del cordero entonces al recibir la sagrada comunión mira cuantas cosas uno debe considerar uno tiene que acordarse del cenáculo porque la eucaristía nos hace hermanos de los apóstoles uno tiene que acordarse del calvario porque en el calvario fue horneado el pan de vida y uno tiene que acordarse de la promesa de cielo y al recibir la sagrada comunión es necesario pensar este es mi tiquete para el cielo esa es la razón por la que también la eucaristía se le llama viático particularmente cuando se da a los moribundos pensando que posiblemente será la última vez que la persona alcance a comulgar y es costumbre sana en la iglesia que al dar el viático al dar esa comunión que probablemente será la última comunión en la tierra se digan estas palabras con el nombre de la persona por ejemplo yo lo diré con mi nombre lo cual me conmueve un poco porque llegará el día en que yo recibiré la última comunión Nelson el cuerpo y la sangre de Cristo te guarden para la vida eterna ese es el tiquete esa es la dimensión que la teología llama escatológica esa es la dimensión que nos remite al final de los tiempos porque lo más importante hermanos no es solamente recibir la hostia consagrada en esta tierra lo más importante es que estemos en el banquete del cielo porque el verdadero congreso eucarístico con todo lo hermoso que tenemos aquí el verdadero congreso eucarístico se llama el cielo que es lo que se hace en un congreso eucarístico lo que se hace es esto escuchar la palabra de Dios orar cantar adorar por supuesto celebrar la eucaristía pues ese es el cielo ese es el cielo y por eso al terminar esta predicación haremos una oración pidiéndole al Señor que todos los que hoy estamos aquí sin falta alguna estemos todos allá que todos podamos estar allá que no vaya a suceder que después de haber cantado y celebrado y reflexionado aquí nos quedemos sin el pan verdadero el pan eterno el pan de los ángeles que es Cristo mismo en la gloria del cielo esa es la dimensión eterna la dimensión escatológica hay otra dimensión que es la dimensión de justicia social la verdadera justicia social porque ya sabemos que hay algunos grupos extremistas que han politizado la expresión justicia social aquí nosotros entendemos justicia social en el contexto de la enseñanza de la iglesia católica por ejemplo como está expresada en el compendio de la doctrina social de la iglesia la eucaristía también es un llamado a la justicia social esto no me lo invento yo esto lo enseñaron nuestros obispos particularmente en las conferencias episcopales latinoamericanas de Medellín 1968 y de Puebla 1979 enseñaban nuestros obispos en aquella época que es un escándalo un escándalo que nosotros participemos de la asamblea y que estando en la asamblea eucarística participen al mismo tiempo el explotador y el explotado puesto que es un solo pan puesto que somos miembros de un solo cuerpo es absurdo que subsistan injusticias entre nosotros sobre todo las que implican explotación las que implican maltrato o desconocimiento de la dignidad o los derechos de los demás de esto ya hablaba Pablo el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los corintios ya Pablo decía con claridad como es posible que los banquetes de ustedes que estaban ligados a la eucaristía en las celebraciones de los corintios como es posible que los banquetes de ustedes ni siquiera se esperan unos a los otros para comer y mientras que uno se rellena de alimento otro pasa hambre o sea que quienes hablan de auténtica justicia social en conexión con la eucaristía tienen un magnífico antecedente escriturístico en primera corintios capítulo 11 no puede suceder no puede suceder que nosotros nos unamos en un solo canto para adorar a Cristo nos unamos en una sola adoración frente a Cristo en la eucaristía nos unamos en una sola fila para recibir el santísimo cuerpo del Señor y saliendo de la iglesia pues ya no estamos unidos sino que ahora tú eres una cosa que yo exploto tú eres un juguete con el que yo juego eso no puede ser y por eso mis hermanos es vital que nosotros cultivemos el sentido eucarístico trascendiendo las puertas de la iglesia la eucaristía no puede quedarse solamente en el recinto sagrado la eucaristía tiene que salir por las puertas de la iglesia y tiene que llenarlo todo tiene que llenar el trabajo de los obreros las siembras de los campesinos tiene que llenar las universidades las asambleas los consejos los parlamentos tiene que llegar a los laboratorios y las bibliotecas nosotros no podemos ser una persona cuando estamos ante la eucaristía y ser otra persona cuando salimos de misa por eso hermanos así como la eucaristía nos lanza hacia el cielo que es lo que hemos dicho de la dimensión escatológica la eucaristía nos invita a mirar con particular delicadeza y atención como están las relaciones de justicia en esta tierra no es posible que la preocupación por esta tierra nos haga olvidar del cielo pero tampoco sería honesto predicar las grandezas y belleza del cielo como un pretexto para olvidarnos de las justas relaciones entre personas y comunidades como deben estar en esta tierra por último mis hermanos la eucaristía es un impulso misionero la eucaristía nos lanza a la misión ¿por qué? creo que una bonita comparación es esta si tú has encontrado en Cristo tu salud tu alegría tu descanso bendito sea Dios ¿pero te vas a quedar con eso solo para ti? ¿cómo podría estar tranquilo uno? fíjate cómo conecta incluso con lo de justicia social ¿cómo puede quedarse tranquilo uno? diciendo conozco a Cristo me alimento de Cristo celebro a Cristo mientras hay tantos que no lo conocen hace unas cuantas semanas en un grupo de oración que yo estaba acompañando en Bogotá al final de la oración se acercan un par de señoras y una de ellas me dice de su amiga que estaba ahí presente vamos a ponerle aquí un nombre digamos Susana Fray Nelson le presento a Susana ella tiene como muchas dudas y está entre quedarse en la iglesia católica o irse a un grupo uno de los muchos grupos evangélicos protestantes la señora Susana de la que estamos hablando ese nombre le pusimos la señora Susana tenía dudas sobre si quedarse en la iglesia cuáles eran las razones de la señora Susana las razones eran que en la iglesia católica hay muchas incoherencias y muchos escándalos que muchos sacerdotes no saben predicar y que en cambio en el culto de los evangélicos siempre hay coros magníficos canciones preciosas elocuencia de los pastores y muchas cosas más bueno Susana me dijo así de manera resumida lo que yo les estoy contando aquí entonces me le quedé mirando y no se me olvidarán los ojos de ella cuando yo le pregunté y la eucaristía vas a cambiar la eucaristía por la elocuencia de un predicador vas a cambiar la eucaristía por la dulzura de una melodía o por lo contagioso de un ritmo vas a cambiar la eucaristía a precio de que la eucaristía que quiere destacar con este ejemplo quiere destacar dos cosas que la eucaristía es el tesoro más grande que tenemos en la iglesia por eso duele tanto cosas como lo que pasó en estos juegos olímpicos que salieron sin ninguna necesidad a burlarse desde la última cena es un asunto que tiene que dolernos y muchos de nosotros hemos ya ofrecido y seguiremos ofreciendo oraciones de reparación al corazón de Jesús por semejante porquería por semejante burla y blasfemia pero además de reconocer que la eucaristía es el gran tesoro les estoy contando la historia a Susana por esta razón ningún católico puede quedarse indiferente cuando ve que en su familia hay muchos que no comulgan ningún católico puede quedarse indiferente cuando ve que sus amigos o sus amigas abandonan a la iglesia la iglesia que Cristo fundó la católica ningún católico puede quedarse indiferente cuando se da cuenta que muchos desconocen los tesoros que hemos reflexionado en estos tres días de congreso y en ese sentido la eucaristía se convierte en impulso misionero básicamente la pregunta es esta si yo he recibido tanto será justicia que lo guarde o que lo esconda y quiero subrayar esta pregunta sobre todo para mis hermanos más jóvenes para los jóvenes adolescentes jovencitas jovencitos que estén aquí presentes porque tal vez es la edad en la que más fácilmente nos avergonzamos de algunas cosas de nuestra fe si tu amigo o si tu amiga se aparta de Cristo de verdad lo puedes llamar amigo lo puedes llamar la puedes llamar amiga si eso no te importa hoy hay algunos jóvenes que están pasando por situaciones mentales tan complejas tan complejas que llegan a rayarse hacerse cortadas se suele utilizar la palabra en inglés cutting cortarse si tu ves que una amiga tuya empieza a hacerse cortadas a ti eso te importa o no te importa si ves que se está destruyendo te importa o no te importa si una amiga tuya te dijera yo creo que yo estoy demasiado gorda y tu la ves y no solo no esta gorda ya esta flaca esta padeciendo una situación que se llama anorexia anorexia clínica y tu ves que tu amiguita esta anorexica te dice lo que soy yo en este mes ya no como más si tu ves que tu amiga esta destruyendo así su cuerpo tu te quedas tranquila tu te quedas tranquilo y dejas que ella se siga suicidando día por día no lo creo tu no te llamarías amigo tu no te llamarías amiga de tu amiga si ves que ella esta haciendo eso si un amigo tuyo te dice la vida no tiene sentido me voy a tirar de un puente yo creo que la semana entrante lo hago tu te quedas tranquilo esperando a ver en que momento se va a tirar y cuando salen los periódicos o en las noticias que se mató tu te considerarías amigo de tu amigo amiga de tu amigo si el te dice eso y tu te quedas tranquilo hermanos la Eucaristía nos da tanto pero nos exige tanto la Eucaristía nos exige salir de toda forma de indiferencia y sobre esto ha predicado con muchísima fuerza y elocuencia el Papa Francisco de quien es la frase la indiferencia es el peor pecado de nuestro tiempo pues así como nos tiene que doler el hambre que padecen otros o las cortadas que se hacen en los brazos o en las piernas o las automutilaciones que algunas personas llegan a hacerse así como nos tiene que doler lo que ellos hacen con sus cuerpos no tendría que dolernos lo mismo y más lo que hacen con su mente y lo que hacen con su alma como puedes quedarte tranquilo viendo que tu amiga nunca comulga o no le importa ya la iglesia no significa entiéndase me bien no significa que nos volvamos personas insoportables no significa que nos volvamos personas como se dice en este país canzonas que están todo el tiempo sermoneando yo no te estoy invitando a que te vuelvas fanático o a que estés sermoneando a todo el mundo más bien te estoy invitando a que tu corazón despierte al celo celo por la cosa la causa de Dios y te estoy invitando a que tu despiertes la sensibilidad porque si tienes celo por la causa de Dios y si tienes auténtico amor al prójimo ese amor te irá dando la manera te irá dando el camino el camino para que el camino para que tu puedas saber cuando y como hablar pero antes de hablar habrá que orar muchísimo esa es la dimensión misionera conviene recordar aquí para terminar a esta santa colombiana bendito sea Dios ya canonizada santa Laura Montoya santa Laura Montoya nacida en Jericó Antioquia llevaba una vida que podríamos llamar sin problemas una vida tranquila y la vida tranquila de santa Laura Montoya incluía por supuesto la dimensión espiritual la recepción de los sacramentos pero hay un día en que santa Laura Montoya se hace esta pregunta y los que no el dolor de santa Laura Montoya es y los que no conocen a Cristo y los que no son bautizados y los que no saben cuánto los ha amado Dios y los que nunca comulgan porque tampoco saben nada de la Eucaristía movida por ese celo que indudablemente venía del Espíritu Santo y era fuego que ardía desde la Eucaristía santa Laura Montoya funda una comisión misionera una congregación misionera básicamente para que el nombre de Jesús llegue donde no ha llegado nunca y para que muchos que no le conozcan sean bautizados en su nombre crean en él y comulguen santamente hermanos la Eucaristía no nos deja tranquilos una cosa es decir que Cristo nos trae la paz lo cual es cierto pero como decía bellamente un predicador Cristo te trae la paz pero no te deja en paz no te deja en paz por eso también hay una canción antigua que dice Jesucristo me dejó inquieto el que verdaderamente se ha encontrado con Cristo no puede quedarse tranquilo frente al estado del mundo frente a lo que está sucediendo con niños y jóvenes frente a la falta de vocaciones frente a los desafíos que tienen las familias el que realmente comulga el que realmente tiene a Cristo en su corazón no puede quedarse tranquilo el que tiene a Cristo en su corazón siente como dirigidas a él aquellas palabras de Mateo 28 vayan ir y evangelizar a todas las naciones enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado a ustedes y bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu hermanos ese es el mandato de Cristo y ese es el impulso que siente todo aquel que recibe la palabra y que comulga con atención con fe y con humildad la diócesis del espinal necesita misioneros no solamente misioneros que vayan a otros lugares o selvas o desiertos hay muchos lugares de la diócesis que necesitan corazón misionero hay muchas parroquias que necesitan sacerdotes en estado de misión necesitamos sacerdotes porque sin sacerdotes pongámonos de pies sé que están tomando algún refrigerio pero pongámonos de pies para una pequeña oración va a ser una oración muy masticada vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedir al señor que él nos mueva a conversión que nos dé hambre de cielo que nos dé celo por la justicia en esta tierra y que haga de cada uno de nosotros auténticos misioneros te alabamos te bendecimos y te adoramos señor jesucristo divinamente presente en el santísimo sacramento del altar y clamamos de tu infinita piedad renueva nuestros corazones para apreciar celebrar y compartir las riquezas infinitas que están en este sacramento admirable son tantas las riquezas de este sacramento que son precisamente toda la riqueza que tú tienes y eres gracias jesús por este congreso gracias por nuestro obispo y nuestros sacerdotes gracias por los catequistas las comunidades religiosas y los misioneros gracias a tantos voluntarios y tantas personas que hacen posible un evento de esta naturaleza gracias por nuestro diácono alejandro que por bondad de dios dentro de pocos minutos prácticamente recibirá el don del sacerdocio en segundo grado porque será ordenado presbítero gracias desde ya por él señor consérvanos en amistad contigo haz arder un fuego nuevo en nuestros corazones haz que la luz del trigo pascual esa luz del fuego nuevo de la pascua inunde nuestro ser y seamos así transformados en ti por favor repiten después de mí señor jesucristo tuyos somos y tuyos queremos ser ahora con un poquito más de volumen como gente que está tomando el refrigerio vuelvo a decir y por favor repiten señor jesucristo tuyos somos y tuyos queremos ser la última vez con más fuerza señor jesucristo tuyos somos y tuyos queremos ser amén bueno mis hermanos el aplauso para jesús amén